Es una de las mejores oportunidades ya que tenemos este bot de Telegram que se llama RogerTat Y está super interesante ya que es obviamente los creadores de RogerCoin Así que tenemos que aprovechar y generar algunos ingresos con este nuevo bot Y yo te dejo el link en la descripción del video para que comiences Tenemos donde se play not para comenzar y esperemos a que cargue Ya que está un poco lenta la conexión a internet Y aquí obviamente me está dando el toque RS Y obviamente por cada clip me está dando 3 Y cada hora estoy recibiendo 5 Está un poco lento ya que obviamente salió hace poco Y vamos a aprovecharlo y sacarle ganancia Tenemos sistemas de referidos por cada amigo que invites Te gana 2 mil monedas y él te gana también 2 mil monedas Y te ganas 1% de lo que ellos hagan Si es premio son 25 mil y te ganas el 1% Está super bien y obviamente te lo recomiendo Ya que le puede sacar ganancia Aquí donde se recargue es para recargar la energía Obviamente la energía cada 4 horas la puede recargar al máximo Y obviamente si vas a dominar Cuando tenga más de 100k subes al nivel 3 Te vas a aquí donde dice bot Y aquí pues se mejora el nivel de TAT Y el nivel de energía Tenemos donde se short para comprar Ya sea mineros Compramos el primer minero Que me genera 5 RS por hora Que está super bien Vamos a comprar un tengo que 855 Vamos a comprar este Me genera 50 por hora Y así estamos generando ya 60 por hora Y está super bien Vamos a desalirme y volver a entrar Para ver si carga los Obviamente los mineros No, todavía no me carga Ya que obviamente está recién nuevo Y vamos a aprovechar y sacarle ganancias Llamarle click Y así generar algunos ingresos Muy importante que lo siguen en las redes sociales Ya que para saber Cuando se podrá retirar Cuando vendrán nuevas actualizaciones Cuando vendrán nuevas cositas Ya que todavía no está disponible las nuevas emisiones Y le falta poquito a poquito Para que se vaya actualizando Y poco a poco Y bueno Aquí hay que generar un toque Y vamos viendo Y es muy sencillo y muy fácil Así que Como te estoy explicando Te recomiendo que entres Y le saques ganancias A este bot de telega Roger TAT Y bueno Si te gustó el video No olvides suscribirte Activa la campanita Y dejar un buen like Y también compartir Con eso me ayudas Y bueno Hasta luego Y chao chao Y chao chao